¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Quiero darles un saludo a yo, a Yerelmín, cantante y a María de Manos y quiero invitar a todos ustedes a que puedan escuchar este nuevo tema con mucho cariño para todos ustedes, la canción y siempre. Ya tú ves, ¿qué pasó? Caí en tu red irremediablemente ¿Y de ti? ¿Qué hay de ti? Y te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tan de lo La noche en que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amando en silencio Rosando con mi cuerpo tu lecho Bañado por la luna y mis caricias perdidas